Bienvenidos al episodio número 14 de Compact Claustrofobia. Venimos de acabar el episodio de Seftech, el último, el último episodio de Seftech, que seguramente pues los de YouTube lo hayáis visto el día de ayer, aunque es un poco raro que los de Twitch lo acabáis de ver. Y vamos a seguir con Compact Claustrofobia. Estamos discutiendo, chicos, si empezar con Create e ir alternando Compact Claustrofobia, como le quedan 4 o 5 episodios, quiero creer que no le queda mucho más. Ir alternando con Create. Dejadme los comentarios, los que lo estoy viendo en YouTube, a ver qué opináis, porque yo con los de Twitch pues ya he estado leyendo. All the 9 Sky, ya he hablado de ello 8 veces. El garante, estás un poquito perdido. Con lo benito que sería Create hoy, que está lloviendo aquí. Lluvia, mastitos héroes con Create. Es que no estoy preparado. De hecho no está ni el server listo, porque mañana, si puede ser, si Darkcom está disponible y puede, igual está ya el mundo en un server, para empezar a jugar en un servidor, para que podáis pillar los pases y todo. Pero hoy no se puede, hoy no se puede, chicos. Así que nada, vamos a darle caña. Y el tirón, que no se puede hoy Create, que no hay server. Xerox no está preparado. No sabe lo que hacer. Bueno, de hecho tampoco estoy preparado para esto. Solo sé que hay 309 cacas, porque Xerox... Porque hay solo 9 cacas. Digo, yo igual no he cargado el chuk. ¿Qué ha pasado aquí? Empezamos fuerte con el episodio 14. El Compact no estaba totalmente cargado y lo cargaste a la mitad. ¿Cómo que no está completamente cargado? Está perfectamente cargado. Y yo... Párate, porque... Me va a morir. Mira que lo he dicho veces, eh. Que los chunks, aunque se vean visualmente fuera del chunk, está dentro. Mira, la línea amarilla de la esquina del chunk. Así que todo está dentro del chunk. Y esto tiene cacas, que es lo que me extraña. Que si esto se llega a quedar sin cacas, pues todavía. Que de hecho tiene poquitas. Vamos a meterle aquí 64. Y esto lo he puesto en modo round robin. No sé si tendrá algo que ver. Que lo que hace es, en teoría, primero manda aquí y luego manda aquí. Manda aquí, manda aquí. Sabes, como que va en orden. Vale, pero me sigue extrañando muchísimo, ¿no? Que esto no... Igual hay algún chunk que no está cargado, ve camino. Y eso hace a lo mejor que la energía no le llegue o cualquier chorrada así. No sé, es que me extraña mucho, ¿no? O sea, si 300, 200 cacas es lo que me hizo el día de ayer. En el ratito que estuvimos a FK. ¿Cómo es posible que hoy no lo haya hecho? Pulpe de Bioblend. Sí, porque es esto lo que lo convierte en cacas. Es que está cargado, es que me estoy rayando. Hasta las cacas dicen que no quieren trabajar. Bueno, vamos a dejarlo un ratito, chicos. 257 cacas. ¿Vale? Vamos a apuntarlo por ahí y luego venimos a revisar. Bueno, planes de hoy. Os cuento antes de nada. Ya sé que no deberíamos de mirar más allá. Porque lo pone cuesta arriba. Si tú miras la cuesta que se te viene, te da pereza subirla. Pero si empiezas a subirla sin mirarla, no hay tanta pereza. Os cuento. Para llegar al final, a la máquina tocha esta que vimos, el crafteo, vamos a tener que hacer muchas cosas. Entre ellas, vamos a tener que crear este Titrium Lamp 4, creo que era, no me acuerdo. Que se hace con Titrium. Que se hace con fusiones de reactores. Que se hace... Este es el camino más rápido que he encontrado. Que se hace con Deuterium. Que se hace con Hidrogen. ¿Vale? Entonces... Hay que hacer unos cuantos caminos con Electrolithers. Con agua que mande un líquido para un lado. Luego para el otro lado. Ya veremos. Tampoco quiero mirar muy lejos. De hecho, solo es uno de los ítems que he revisado. Los que más complejos me parecían. Así que nada, chicos. Vamos manos a la obra. Igualmente, hoy no vamos a hacer eso. Hoy la idea que tenemos, o que tengo, es hacer el Pup Injector. Que es para lo que hicimos las cacas automáticas en el episodio de ayer. Y... Estás muy alta la música. Sí, ¿verdad? Yo no lo escuché. Lo escucho. Bueno, los de YouTube no. Pero los de Twitch sí. El control del refine. ¿Eso para qué es? El control del refine. ¿A qué te refieres? ¿Se tiene capítulo largo? No. No, no, no. Hoy tenemos otra cosa, chicos. Hoy vamos a hacer el Pup Injector. Y vamos a intentar hacer la siguiente máquina. Ese sería mi objetivo para el día de hoy. ¿Vale? Y para ello necesitamos esto. El mando a distancia es un poco inútil. En este... En este contexto. A ver, sí que es cierto. ¿Vale? Que el Crafting Grid... Voy a irle Crafting Grid. Si ponemos una antena en cada sala, pues podemos acceder sin venir aquí. Pero claro. No sé hasta qué punto merece esto la pena. A ver, si queréis podemos hacerlo. ¿Vale? Venga. Se hace en nada. Se hace en nada. Y llevamos la señal y una antena a cada lugar y punto. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Lo primero, un montón de Enriched Quartz. Vamos a hacer un stack. ¿Vale? Para empezar. Hacemos un Advanced Processor. Advanced Processor. Ahí va. Uno. Luego, el Crafting Grid necesita otro Advanced Processor. Lo pedimos. Y el propio Grid interior necesita dos de oro y uno de cada uno. Core. Uno de estos. Y uno de estos. Vale. Y dos de oro. Con esto, en principio, deberíamos de tener para hacer el Wireless Controller este. ¿No sería más barato un monitor por sala? Es que con el tema de las Ender Pearls casi que sí, me pillo. Es que yo lo voy a hacer porque me lo habéis pedido. Pero yo personalmente ni lo haría. Pero bueno, ya está. No pasa nada, me pillo. Ahí va. Vamos a hacerlo y ya está. Si es inútil, pues mira. Mira, pues os lo haré saber para que no cometáis vosotros el error. Necesito la mesa de crafteo. Y es bastante barato. Lo único malo es eso, que nos vamos a estar quedando sin energía. Crafting Grid. Y ahora sí, ahí lo tenemos. Wireless Crafting Grid. Primer pasito. Esto lo cargamos en el Energetic Infuser. Bien, despacito. Y luego, por otra parte, vamos a poner aquí los Patterns. Y vamos a hacer antenas. Porque creo que la antena Wireless... Es muy importante. Hacerla en cada máquina que hagamos. En cada sala. Listo. Creo que tiene el rango justo para no tener que meterle ni mejoras. Vale. Wireless Transmitter. Vamos a hacer dos. Tengo Ender Pearls. Tengo todo. De hecho, ¿cuántas Ender Pearls tengo? Tengo tres aún. Eh, pues... No sé. No sé si hacemos más. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Vamos a ir aquí. Vale. Desconectamos esto. Y vamos a hacer, chicos... Unos cuantos más. Unas Ender Pearls de más. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Hola, Fernan. Qué rápido pasa el tiempo, pero... Ni me suena tu nombre, con cariño. Eso es Grechtech. A mí no me engañas. Al jugar así con los líquidos. Si te refieres al tema de los líquidos del Nuclear Craft, nunca lo he usado. Creo que se me puede complicar un poquito. Pero... Uy. No me he traído oxidiana suficiente. De hecho... ¿Veis? Oye, que he hecho con la máquina. Oye. Ah, la he dejado cargando. Es verdad. ¿Veis? Ahora, si yo estoy por aquí... Pues, en principio, con esa antena... Que no sé el rango que tiene de controller no sound. Claro. Ahora sí, ¿no? Efectivamente. De hecho, porque puedo acceder... ¡Oh! ¡No! ¿No hacen falta las antenas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo han configurado para que no haga falta antenas! ¡Oh! Pues entonces sí merece la pena, chicos. ¡Ostras! ¡Qué gustazo! ¿Vale? Felicidad pura y dura. Bueno, igualmente... ¡Wow! No, aquí... No te palabras. Gracias. De hecho, aquí la acabo de liar un pelín. Porque he construido esto... Creo que sin bloques de redstone en medio. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que... Colocarlo justamente ahí. ¡Pum! No me está construyendo. Ah, porque está sin energía. Vale. No es que me faltasen los ítems. Es que me faltaba energía. Es que se carga muy lento esto. Vamos... ¡Ea! Pues, mira. Vamos a quitarnos otra cosita del medio. Los kits hardening. Vamos a automatizarlos. Inbar. Inbar ya tenemos. Y... El engranaje de bronce también. Ahora hay que hacer... En... La aleación de bronce. ¿Vale? Y la cocción de bronce en processing. Ahora, otra cosita más quitada del medio. Venga. Seguimos automatizando. Todo esto va a venir bien al fin y al cabo para el resto de cositas que tenemos que hacer. Esto por ahí y el resto por aquí dentro. Ahora ya podemos pedir los kits de hardening que en principio le dan velocidad. Vamos a pedir unos 10. Pulvericetín. ¿Cómo que no tengo pulvericetín? He usado el crafteo en corre. Vale. Pues... Venimos por aquí. Uy. Ahí estoy liando. Vale. Y vamos a poner el team que nosotros usamos. Pulvericet. ¿Qué pasa aquí? ¡Uep! ¿Qué? Ah, vale. Ahí está. Tenía un filtro puesto. La energía era lo que me creía que había fallado, pero no. He visto en el chat que alguien me ha comentado energía, pero no, no, no. Vale. Ahora en principio sí. Hardened. Vamos a pedir 10. Bien, perfecto. De hecho, otra mejora creo que casi necesaria es la del linkage, ¿no? Que es esta. No, esta no es. Thermal es esta. Auxiliary Reception Coil. Vale. Pues vamos a crear uno de estos y otro de estos. Y ahí van. Otras dos recetas más. Estas son para meter la velocidad a las máquinas. Entonces, ahora ya tenemos una de Hárdenes, ¿vale? Y cogemos otra de estas. Y con esto podemos doble acelerar aquí. Mirad. Hacemos... ¡Pum! ¡Click! ¡Pum! ¡Click! Y listo. Ahora va un pelín más rapidito en teoría. Ya está cargado a tope. Pues ahora sí. Venimos. Y damos click. Bien. Construyemelo, porfa. Bien. Volvemos a colocarlo. De hecho, puede hacer varios procesos a la vez. O tiene que ir de uno en uno. Tiene que ir de uno en uno. O sea, tiene que esperar a que se acabe para hacer el otro. ¡Ay! Y el último episodio de Seftech. Se me ha olvidado cambiar el título. Ya hemos terminado, Seftech. Es verdad. A ver. Claustrofobia. No me acuerdo ni el episodio ni el 14. Hemos dicho en el que estábamos. Ahí está. Vale. ¿Y esto qué le pasa? Que lo está pillando más rápido de lo que toca, ¿no? No. Que no, Fufa. ¿Qué le pasa? ¿Qué puede ser, chicos? Digo, oh, 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 porque no podemos quitar la obsidiana. ¿Creéis que un pico de steel podrá picar obsidiana? No. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Con qué leches rompo yo esto? Yo creo que... No, no tengo ni idea. No tengo ni idea de por qué no se está haciendo. Vale. Podemos hacer una cosa, ahora que lo pienso. Y es... Hacer un hundo. Vale. Vale, bien. Lo volvemos a poner. Ahora sí. Vale. Vamos a esperar un poquito. No vamos a ser tan impacientes. Vale. Vamos a esperar a que la propia máquina, el propio cubo, acabe. Vale. Ahí está. Y vamos poniéndolo de uno en uno. Así sí. Así sí va esto, Canelita. Con lo tranquilo que te hubieras quedado con Create. Mañana, mañana. Si todo va bien, chicos, mañana le damos a Create. ¿Vale? Pero le che, compad, claustrofobia hay que acabarlo. Es otro modpack bastante curioso. Le tenía muchas ganas. Sinceramente, no es tan espectacular como me creía. Creo que el comienzo es mucho más curioso. Pero ya cuando llevas aquí bastante tiempo, se hace muy claustrofóbico. Esa es la gracia. Y eso puede hacer que no sea para todos los públicos, como quien dice. Pero bueno, otra serie más en el canal, chicos. No pasa nada. Sabéis. O sea, contra más series, mejor. Y luego ya nos vamos a Create. Y luego, pues, al otro, y a 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 otro. Y así, pues, los 800 modos. Hasta que tengamos un canal como el del Guiri este que vimos. Que tenía como 800 series. De hecho, yo creo que con esto voy bien. No sé cuántas Enderpearls habrá hecho. Pero yo creo que tenemos suficiente. Estoy en el trabajo, no puedo. Calvo, me mentiste. El Oldemods Sky sí está terminado. El Oldemods Sky, de adelante, está terminado desde hace una semana. ¿Vale? Cuando yo entré inicialmente ponía Work in Progress. Pero ha sido una excepción. Así que no jugaremos Oldemods to Sky. De hecho, si quieres saber los motivos, puedes ver los directos. De adelante. Que de hecho, los directos lo hablamos, lo vimos, lo opinamos todos juntos. O sea, que no fue algo que decidiese yo así. Y entramos y vimos que era... De hecho, lo expliqué creo que en el último episodio, compa, claustrofobia. En el 13, que es el que se sube hoy. En 5 minutos, de hecho. Expliqué el por qué no jugaremos Oldemods Sky. O el por qué es muy poco probable que juguemos Oldemods to Sky. Por eso quería hoy Create. Así me pongo al día con este. He saltado 12 capítulos más. Bueno, que no hay prisa, player. Te pones al día con este, luego te pones al día con el otro. Y ya está. Todos felices. Venga, vamos a guardar todo esto. Ya tenemos un montón de Nerder Pearls en stock. Vamos a guardar esto en la mochila. El copy-paste también. Y manos a la obra, chicos. El Pup Injector lo tengo aquí arriba. Y son muchas cosas, pero muchas, muchas cosas las que vamos a necesitar. En principio vamos a pedir 10 de estos. Por ir teniendo. Y vamos por partes. Copper wire. Vamos a hacer unos pocos. Y empezamos con el controlador. Primera máquina. Acaba de estornudar mi perrito. Luego, necesitamos Reinforced. De hecho, creo que por narices tiene que ser reforzado, ¿no? Sí. Reinforced Machine Controller. Necesitamos 6. Luego, Huge. Me cuesta creer que esto... Párate, párate. Pues sí. No es como Seftech que te da varias opciones. Ah, no. Sí que te da varias opciones. O sea, vale cualquiera. Qué liado. O sea, que podríamos haber hecho el pequeño. Vamos a hacer el pequeño. Ahí está. Tampoco vamos a gastar materiales de más, ¿sabes? Vale. O sea, necesitamos un ítem output ahora. En el caso de que alguno se nos quede pequeño, pues ya lo mejoramos. Luego, necesito también coger un poquito de obsidian. Y meterlo en el Manufactory. De hecho, ahora creo que podemos hasta meterle mejoras de velocidad de... De estas de aquí. Podemos hacer unas pocas. Vamos, 64. Listo, 64. Y las de energía también. Nuclear Craft. Vale, las de energía tienen que ir a la par. Ahora ya podemos hacer obsidiana infinita. Bien, 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 bien. Bien, vale, pues viendo esto, yo creo que lo correcto va a ser que creemos más de estas recetas. Tanto de esta como la de... Esta de aquí. Que lo único malo es que la obsidiana pulverizada no la tenemos automatizada. Porque el pulverizador, el Manufactory, lo tenemos aquí abajo. Pero viendo todo lo que usa esto, yo diría sinceramente, chicos, que habría que hacer otro de esos Manufactories. Creo que sería interesante. De hecho, ya lo tenemos hecho. Pattern. No, Crafter, que diga. Vale, y lo vamos a llevar... Por aquí. Con un Crafter. Mirando hacia arriba. De hecho... Quitamos esto y así tenemos acceso ya para poner el Crafter. Me he quedado atrapado. ¡Uy! Ya podemos hacer los ascensores, es verdad. Mira, lo ponemos de lado y ahora lo ponemos del derecho. Bueno, me estoy ya poniendo tenso. Así. Y ya está conectado. Ahora haría falta, pues lo de siempre, un Importer. Para extraer lo que pongamos. Y ya tendríamos esto automatizado también. Es un gustazo, eh. La consolita esta. Menos mal que la hemos hecho. Las mejoras por aquí arriba. De hecho, vamos a poner otros dos Crafters. Vamos a pedirlos. Ahí está. El Importer debería ya de estar hecho. Y ya tenemos el Manufacturing por aquí. Y a este le vamos a meter un montón de mejoras, chicos. ¡Uy! El Crafter. La energía. Por ahora no me está molestando la energía. En el momento que moleste, pues habrá que buscar otra manera de generarla. ¿Vale? Bien. ¡Ah! La energía de la máquina, decís. Vale. Ya entiendo. Por eso lo he puesto en otro lado, de hecho. ¿Vale? No pasa nada porque esto se pone por aquí. ¿Vale? Y ahora el Importer se pone por el lateral. Así. Y ahora se le pone, pues, un Cover. Y aquí no pasa nada. Venga. Pues vamos por pasos. El Cuarzo. Necesito hacer Cuarzo en el Manufacturing, que es este de aquí. Así que Processing. Y creamos la receta. Primera receta. Ahora, Obsidiana. Obsidiana pulverizada. Ahí va. Otra receta más. Ahora los Crafters. Vamos a poner uno... Voy a ponerlos así. Simplemente por estética, ¿eh? No vayáis a pensar que... Uy. Así me... Tío. Estoy empanado. Así. Vale. Mirando al centro. Y a lo mejor estos de los lados mirando hacia afuera. Ya veré. Ya veré. Algo así raro. Vale. Vale. Y en principio esto ya está automatizado. Si le metemos las mejoras de velocidad, nos fundimos la energía. Vale. Entonces la idea... Es meterlas... Meter 64 de Speed cuando tengamos las de energía. Que son estas de aquí. Que no sé si podré hacer 64. Porque de hecho es muy caro. ¿Cómo que me falta 46 de Obsidiana? Ah, que he puesto... He puesto una mala. Vale. Vamos para abajo. Y vamos a quitar... Claro. Este ha sido el error. Poner la Obsidiana que no es. Ahora sí. Ahí está, chicos. Lo tenemos. ¿Tienes ganas de jugar el All the Mods 9 to the Sky? No. No. Chicos, parece que hay bastantes personas que todavía no se han enterado. Porque a lo mejor no siguen la serie de compas claustrofobia. A ver... All the Mods 9 to the Sky es un All the Mods 7 to the Sky actualizado. Me metí el otro día cuando... No sé qué estábamos haciendo, pero me metí. Y le echamos un vistazo. Y vimos que tenía exactamente los mismos mods. Y que era exactamente lo mismo que el All the Mods 7. Que es una serie que ya tenemos en el canal. Entonces dijimos... Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cómo se hace la estrella. Que en vez de usar las máquinas del KRI y tú usas unos altares. Y ya está. De hecho, es que no tiene... Tiene un mod nuevo. Un mod nuevo. El resto es todo exactamente igual. Las habilidades para volar. Las granjas. Los shifters. Todo, 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 todo idéntico. Y dijimos... Ni de cerca. Ni de cerca. De hecho, si cuando acabemos Create no sabemos qué mod para jugar... Pues seguramente juguemos en los de Mods 9 a secas. Pero... El to the sky... Bueno, para mí, para algunos seguidores. Que de hecho me lo habéis dicho también. Ha sido una decepción completamente. No sé si le meterán más. Yo entré el otro día y ya no ponía ningún work in progress por ningún lado. Así que eso da a entender que está terminado. Pero la verdad que a mí me decepcionó bastante. En lo personal. Pero bueno, ya para gustos colores, chicos. Old de Mods 9. Que ando esperando. Primero Create. Que es lo que elegisteis. Xerof, cuando abras Create me lo pasaré con un compa. Espero que de esta forma me lo pase. No sé yo, eh. Hacer tro. El hecho de entrar con un compa... No sé si es suficiente. Uy. Vamos a quitarle mejoras. Ahí está. Con dos mejoras aguanta. Porque si tu compa se aburre, ¿ahora qué? ¿Dejas de jugar tú también? Es que, acerto, te has pasado un modpack, eh. Astropolis y ya está. ¿Y por qué me lo dices tú? Si no, yo no te creería. En pocas palabras, chicos. Las mejoras de velocidad lo que hacen es anular el boost de energía que le meten los... No, perdón. Los módulos de energía lo que hacen es quitarle la necesidad de... Estoy empanado, tío. A ver, cuando tú metes una mejora de velocidad aumenta mucho el consumo de energía. Pues por cada mejora de velocidad. Si metes un módulo de energía, ¿vale? Como que se cancela mutuamente. Y hace que no suba la... La energía. Entonces, si tenemos 64 de speed y 64 de energía, va a ir a toda pastilla. Y va a consumir muy poquita energía. ¿Vale? Por eso, pues, quiero hacer 64. Lo que pasa que es que va a su ritmo. Va a su ritmo. De hecho, ahora en teoría podemos meter 4. ¿Veis? Y así puede ir, pues, un poquito más rápido. De hecho, algo interesante que podríamos hacer para ayudarle... Es venir por aquí y meterle 64. En la que tenemos aquí para hacer cositas manuales. Creo que sería lo suyo. Mientras tanto, vamos a seguir crafteando. Que tampoco vamos a perder el tiempo. A ver, ¿por dónde íbamos? Por el Hardened Platinum Glass. Bueno, creo que me vale con cualquier Hardened, ¿no? Hardened Glass. Vamos a ver, el Hardened Glass se hacía... No, 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 así no era. En el Induction Smelter, con obsidiana y LED. Obsidiana y LED. Vale, Induction Smelter. Este. En teoría es así. Lo que sí que quiero revisar es si por narices es Silver... No, es Hardened Glass en general. Va, perfecto, entonces. Son 7. Vale, pues vamos a esperar y vamos de uno en uno. Porque si no, mi cerebro no ha estado ahí para más. Primero Create y después FTV Expert. Bueno, FTV Skies Expert es otro mod para que me habéis pedido mucho. Podría ser, ya lo veremos, chicos, cuando acabemos Create. A ver... Estaba yo con los módulos de energía. Ahí. Vale, tenemos... Tenemos 8. Atentos. Le metemos 8 módulos de energía. Y ahora le metemos, pues... Muchos más de velocidad. Y va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Ahora mismo se está consumiendo la energía. Pero... Yo le voy a meter ahora 2. Y se va a volver a compensar. De hecho, parece que no es tan como lo he contado, eh. A no ser que sea porque la energía se lo está chupando la máquina de abajo o que el cable no pueda mandar más. No, no, es que me estoy chupando toda la energía de la base. Con tantas máquinas funcionando. Unos 4 más... 5. No, no, se lo funde igual, eh. Bueno, igualmente vamos a esperar... Mira, con 9... Vamos a poner el 9, ya está. Ala, 9 mejoras. Aquí está subiendo. Cuando tengamos todas las de energía terminado, le metemos más. Vale, por ahora con eso tengo suficiente. Por otra parte, el Induction Smelter. Aquí tenemos ya un poquito de cristal. Necesito 7. Y seguimos con el Steel Sheet Metal. Que es lo siguiente que necesitamos. Voy a poner aquí esto... Configurado. Vale. Steel Sheet Metal. Esto en principio se hacía con placas de steel, efectivamente. Entonces, necesito 4 de steel y el martillo. 1, 2, 3, 4. Vale, y necesito uno nada más. Ahora, Energy Input. Pum. Nada, no tengo nada. Ni las antorchas, ni nada. 3, 4. El bloque de Redstone sí. Necesitamos los 2 repetidores. Vamos a hacer también un montón de Machine Frames de estos. 52. Igual se me ha ido un pelín, pero bueno. Y ahí lo tenemos. Tiny Energy. Ahora, Fluid Pipe. 6. Exactos. Iron Sheet Metal. 6, 4. Slap. Bueno, he listo para empezar. 9 de estos. Y 8 de estas. Por lo tanto, vamos a necesitar también aplastar el hierro. Vale. Y con esto, hacemos más Machine Metal de estos, que lo vamos a convertir en slaps. Listo. Porque hemos dicho que necesitamos 8. Esto estoy cogiendo los materiales, chicos, para hacer, por si alguien acaba de llegar, el Pup Injector. El inyector de caca. En pocas palabras. Voy a listar todavía más hierro. Vaya, hombre. Porque ahora hace falta hacer el barril. Vale. Pues voy a volver a pillar el martillo. Y vamos a pillar hierro. La obsidiana en polvo quedó dentro. ¿Cómo? No sé a qué te refieres. Vale. Tenemos 8 módulos de velocidad más. Esto debería de permitirle meterle unas cuantas mejoritas. ¿Qué va, tío? Pues entonces no sé cómo funcionaba el módulo de energía. Yo leí en algún lado que básicamente aguantaba tanta... O sea, que si la máquina funcionaría, si tiene 25 mejoras de velocidad y 25 de energía, debería de funcionar como si no tuviese ninguna mejora. Solo que mucho más rápido. Pero bueno, aquí está haciendo ver que no. Ya está. No pasa nada. De hecho, yo creo que es el cable. Vale, porque el cable que tenemos... Creo que lo máximo que traspasa es 200... Ah, no. 4.000 RF. Pues entonces es lo que producimos muy poquito. Ya encontraremos alguna otra manera, chicos. De producir más rápido. Porque obsidiana... Ah, no, claro. Es que me fundió la obsidiana. Vamos a hacer... Claro, ahora mismo está terminando el cuarzo. Luego terminará la obsidiana. Vale. Pues entonces solo queda esperar. Nada. Nosotros tampoco tenemos prisas. Y al fin y al cabo eso es para que vaya un pelín más rápido. 7, 8. Vale. Mientras tanto, nosotros vamos a ir haciendo el barril que necesitamos. El barril de hierro. Necesita 3 slabs. Y no tengo suficientes. Así que hay que hacer más. Y ahora sí. Con estas 5 y 3 tenemos el metal barrel. Otro ítem más. Hopper. Lo tenemos. Fluid input hatch. Lo tenemos. Y el glitched tiny machine. Este de aquí. Pues ya lo tenemos todo, chicos. Estamos listos. Vamos a ir a nuestra sala de cacas. Que además, si es que dejé el hueco perfecto. Quitamos esto. Vamos a seleccionar el punto de spawneo aquí. Y es hora de... Ahí va. Se me ha olvidado. Claro, el papel hay que construirlo también, ¿no? ¿Cómo se hace el papel? ¿Cómo se hace el papel? O sea, el papel me está enseñando la receta. Pero yo este papel luego tengo que meterlo en el controlador, ¿no? O sea, que debería de poder craftearse. Uy. ¿No debería tener esto crafteo? Bueno. Igual, ¿no? De hecho, aquí se mete la caca líquida, ¿eh? Cuidado. Cuidado, chicos. Que realmente creo que no sería ningún problema. Solo habría que buscar alguna manera de convertirla en líquido en este hueco de aquí. Bien. Pues vamos por partes. Luego me pelearé con el resto. De hecho, necesito un hopper hacia abajo que no lo he hecho. Se me ha olvidado. Ahora sí. Vale. Mi recomendación siempre. Hace el fotito. Fotito y empiezas a copiar. Ya está. Para no tener que estar abriéndolo ochocientas veces. Para empezar, yo creo que es el Tiny Fluid Input el que va por aquí. No, en verdad no tengo ni idea, tío. Vamos a tener que estar revisándolo. Pero es que no tengo el papel. Es lo que me sorprende. Estás fumado de safety. Vale, vale. Me diría que haya que meter el papel aquí. Pero os haré caso. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto de aquí qué es? Sí. Funciona. ¿Y cómo lo giro? Right click. Move away. ¿No puedo girarlo? No. No se puede girar, chicos. ¿Y si cambio tipo de lado? Va, pues no. Nada, tampoco. ¿Cómo la quito ahora? No, eh. No me hagas esto. No puedo quitarla. Vale. Y si la dejo por ahí pillada. Tipo, ahí como el que no quiere la cosa. Gracias. Qué horror he construido aquí. Mira, vamos a empezar poniendo lo que sabemos que es. Y luego nos peleamos con el resto. Vale. Ese es el primer paso. Es que no puedo bajar ni las capas. Mira, así sí. Míralo. Así sí. Big Item Output. Claro, pero ahora ¿cuál es el lado que yo estoy haciendo? Vale, lo tengo. Lo tengo. Item Output. De hecho, lo quiero al revés. Quiero que el fluido entre por este lado. Porque es por donde nosotros meteremos las cacas. Así que esto lo vamos a quitar. Vale, bien. Y lo vamos a colocar por aquí. Bien. Ahora. Necesitamos colocar, si esto está así girado, el Item Output por aquí. ¿Dónde está el Item Output? Lo he saltado también. Ah, no. ¿Item Output o Item Input? ¿En serio me he vuelto a confundir? Otro Item. Small Fluid. Y es el Item. Sí, me he dejado uno. Me he dejado uno sin hacer. Vale, pues me falta el Item Output. Y eso que he ido de uno en uno, eh. Tiny Item Output. Vale. El Item Output por aquí. El Fluid Input por aquí. Ahora, lo siguiente. El de Energía va pegado al de Ítems. Y la salida por aquí. Vale. Así. En principio lo estamos haciendo bien. Ahora, en el huequecito este va el Machine Controller, que va a estar pegado a la pared. No es una muy buena idea eso. Pero realmente creo que nos da igual. No vayan a decir nada. No, sí. Si estoy haciendo algo más, decídmelo. De hecho, si no me lo decís, más tardamos. Y subís Great Edge. Me está rayando ya, eh. No me trolleéis, chicos, por favor. Que estoy chiquito. Por favor, eh. O así. Uy. Mira que soy. Es que he ganas de darme la lata. Fluid Pipe. En principio por ahí. El Hopper tiene que ir... Hacia abajo. Ahora. La siguiente capa es... El bloque negro aquí. El glitched aquí. El hardener en todo alrededor. Una tolva. La hopper así. Vale. Y otro fluid pipe. Y ahora la capa de arriba. Esto ya sí más o menos me lo sé en memoria. En principio va así. Si lo hemos hecho bien, debería estar funcionando. El tema es... Ahora. ¿Cómo sé yo que está funcionando? ¿Qué? ¿Verdad tengo el hueco? No, no tengo hueco. Porque si no... El tiny... Bueno, sí. No. No. Es que si lo muevo, chicos... Luego no le voy a poder meter la caca líquida. Porque se quedaría muy pegado aquí. Yo creo que está funcionando. Puedo acceder en teoría al IT Midput. ¿Verdad? Por aquí. Que es donde nosotros tenemos que meter las cositas. Me da a mí que eso no fufa. Pues ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a testear. Barrel. Necesito. Fluidook. Y... Servo. No me salía la palabra. No tengo servos. Puedo craftearlos bien. Y esto por querer hacerlo todo súper... Súper compacto, ¿sabes? Guay. Me voy a morir. Estoy pensando cómo hacerlo, ¿vale? A ver. Necesito... Un clicker. Madre mía la que voy a liar. Un clicker. Un barrín. Esto no va a salir bien. Si es que yo para versiones tan antiguas... No creo que vuelva a jugar mod packs tan antiguos, ¿eh? Porque es que... Se me dan mal. Se me dan mal las cosas. Los mods antiguos. No me gustan. No me gustan. ¡Ojo! ¡Codrago! ¿Cómo tú por aquí? ¿Quién eres? Tienes que estar ya mayor, ¿eh? Igual no te conociera chiquito. Oye, chicos. ¿Cómo se rotaba esto? Que estoy ahora tonto. ¿Qué me ha empezado estos dudas? Me ha entrado un daque de alergia. Pero llevo toda la serie girando las cosas... Y ahora no me acuerdo cómo se giraba. ¿Cómo se giraba esto? Ah, aquí está. Con otra llave inglesa que había perdido. Espero que estén muy bien, Codrago. Codrago, chicos. Seguidor de... De la antigüedad. Casi. Pero antiguo, antiguo, antiguo. Vale. Vamos a pillar un item output. Por aquí. Y ponemos un rainforest servo. ¿Vale? Que, por cierto, las cacas están en aumento. Sí, 400. Pues habrá algo que hace que no funcione esto fuera de cámaras. Ahora tenemos cacas aquí. Que, en principio, ahí está. Convierte en el agua... En agua pocha. Por lo tanto, ahora, como ya este agua infinita como tal no la necesito. Colocamos Fluiduct por aquí. Colocamos debajo un... Antes de nada. Importantísimo. Vamos a coger un cubo. Y vamos a llenarlo de caca. Ahí está. Y lo metemos como filtro. Wildlist. Para que solo extraiga caca. Y ahora sí, ya lo podemos desactivar. Ahí lo tenemos. Ahora mismo está lleno. Si la máquina funciona correctamente... En el momento que yo meta, por ejemplo... A ver, compad. Vamos a hacer uno de estos. ¿Vale? Y así vamos a la segunda... A la segunda sala glitcheada. Que es importante. Vale, mucha suerte, Codrago. Esto hay que esperar porque va a su ritmo. No va haciendo las máquinas. Pero es que otra cosilla no podemos hacer. Y... Rezar. Rezar, rezar. Porque, por ejemplo... Este Compact... El blanco, que es el que se está haciendo ahora mismo... Tenemos que meterlo en esta máquina con cuatro cacas. Y energía. Es verdad. La energía... Uy. ¿Dónde está el módulo de energía? Por aquí saca los ítems. Y por el otro lado está la energía. Por lo tanto, habría que llevar el cable de energía hasta allí. Listo. Ahora sí. ¿No tenías dos frames en la mochila? No. Pero hubiese estado interesante, la verdad. Tener la sala ya hecha. Es que quiero una blanca. Es que no quiero ni las amarillas. Tener una blanca porque es la segunda sala secreta. Vale. Entonces, eso es lo que estoy buscando, chicos. Si os acordáis, estaban las misiones de las salas secretas. De las salas glitcheadas. Que... La... La blanca no la llegamos a hacer nunca. ¿Qué es? No me deja ni detectarla. Igual necesito el ítem o algo. Ni idea. Entonces, simplemente, pues, esperar. ¿Veis? Aquí está ahora mismo haciendo los Tiny Machine Peas. Que aquí estoy viendo. Pero... Ah, vale. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que me he dejado desactivado esto. Este ha sido el problemilla. Por eso no se había terminado antes. ¿Veis? Ahora debería colocar la redstone. Se hace el bloque. Y listo. Ahora sí, chicos. Muchas gracias. Proxmito por el follow. Bienvenido. No tenía dos frames. Es un leído, sí. Tanto como los Neandertales. Oyan. Por favor. Cuando me pongáis algo varias veces, chicos. Y tarde en leerlo a la primera. Ponerme contexto. O sea, no sé de qué me estás hablando. Como los Neandertales. Me pones y me pegas el mismo mensaje. Pero no sé ni a lo que te estás refiriendo ahora mismo. ¿Sabes? Entonces, ponme el contexto. Ah, tan antiguo como los Neandertales. No, hombre. Tanto, tanto no. Pero sí de los primeros directos. De Twitch. De hecho, se puede ver. Mira, si ponéis follow age. Arroba. Codrago. Vale. Lleva siguiendo el canal tres años y ocho meses. Entonces, sí. De la antigua. Hola, Chero. Gracias. Gracias a ti por seguirme. Bueno, gracias a mí también por hacer vídeos. Sí, qué cosas. ¿Qué pasa aquí? Porque no me está funcionando. No, que ya me está rayando. O sea, se supone que está pidiendo uno más. Pero no lo está... Ah, es que se ha metido aquí por la cara. Claro. Porque se me olvidó poner el exporter con redstone. Claro. Es normal. Esto tiene que estar siempre lleno de redstone para evitar esto. Vale, pues ahora en principio sí, ¿no? Aunque si lo meto yo creo que no va a funcionar. Bueno, pues entonces lo que habría que hacer es básicamente cancelar el proceso. Cancelamos esto y lo volvemos a pedir. Pero ya está hecho. O sea, lo único que tiene que hacer es aplastar todo. Lo va a craftear. Ahí está. Y ahora mismo ya estará haciendo... Y aplastando todo. Y la hora de la verdad. A ver si funciona el inyector de caca. Que lo hemos hecho... Cuidado. En 30 minutitos. Eso significa que como nos pongamos tontos, en las dos horas de directo que nos queda que lo separaré en dos vídeos. Porque sé que en YouTube ya alguien sí que jode que dos horas, más de dos horas es mucho. Solo uno. Pero bueno, tampoco pasa nada. Puede ser que nos dé tiempo a hacer la sala más tocha, ¿eh? Hay que farmear mucho, pero puede ser. Y ya a partir de tener la sala más tocha, sería empezar a construir la máquina gigante. A todo esto, este ya lo acabaste. Sí. Lo hemos acabado al principio del directo. Eres tan guapo que estarías millorario en las páginas azules y naranjas. O sea. Si yo fuese así, estaría en las salas. En las... En las páginas azules y naranjas. Actualiza la página. Y se te cambiará el título. Si no actualizáis la página, estáis con el título antiguo, obviamente. Era aquí, ¿no? Sí. Venga, pues... Chicos. Vamos a intentarlo. En teoría solo hay que meter esto aquí. Y si todo está bien... Y si todo está bien... Que no tiene pinta. No tiene pinta. Small. Sí, guau. Tiene energía. Está la máquina hecha. ¿Qué puede ser lo que haya hecho? Sí, la sala más tocha es de 13x13, chicos. Tiene... Ah, es que solo tiene mil. Ah, vale. Este es el problema. O sea, que el Tiny Fluid este sí que hay que hacerlo grande. Ok. Vale, pues vamos a hacer el más tocho. El Normal Fluid son ocho mil. Pero, ¿qué pasa? Que para hacer el Compact más tocho, este de aquí... Necesitamos 64.000. Fluid. Entonces necesitamos uno que entre en 64 mínimo. Huge. Este es el que hay que hacer. Que hay que irlo mejorando de uno en uno. Vale. Hacemos el pequeñito. Con un cubo. Vale. Vamos a por el segundo. Con dos cubos. De hecho voy a hacer un 16 cubos. Venga. Y de hecho voy a pedir bastante Modularium. Vamos a pedir unos 256 por tener. Porque me lo he gastado todo antes. Y ahora sí podemos ir haciendo el resto de cositas. Fluid. Venga. Vamos a por el segundo nivel. Tenemos el Small. Que le cogen 4.000. Queremos el grande. Hopper. Toma. Venga. Tier 3. Seguimos ampliando. Vamos a por el quad. Ah. Es el mismo crafteo varias veces. Ok. Me creía que iba a ser más complicado. Y ahí está. 64. De hecho. El siguiente nivel que aumenta al doble. Solo necesita una tolva. Así que. Mira. Pues ya que estamos. Por una tolva tampoco me voy a poner exquisito. ¿Sabéis? Listo. 128.000. Chavales. Súper barato. No me esperaba que fuese tan baratito. Vale. Pues. En principio. Ahora sí. Si yo coloco esto por aquí. Ok. Debería empezar a llenarse. Voy a recoger todo esto. Y lo vamos a quitar del medio. Que por ahora no lo necesito. De hecho. Las patatas las quiero de vuelta. Por favor. Voy a meter yo el cubo. También. Bien. Y en teoría. Una vez que esto llega a 64.000. Que obviamente. Pues le cuesta un poco. Vale. Porque esto. Esto va a su ritmo. De hecho. No. No tiene energía. Podríamos ponerle energía. Pero entonces ya nos quedaríamos sin hueco para pasar nosotros. Vale. Lo que sí que puedo hacer. Es pillar yo unas cuantas cacas. Y acelerar el proceso. Que esto. La idea sería automatizarlo. Vale. Pero bueno. Tampoco. Tampoco hay. Hay problemas. Solo quiero hacer uno por ahora. Esto pensad. Que hay que hacerlo. Unas. 42 veces. Si el cálculo no lo he hecho más. Mal. 22.000. De hecho. Aquí podemos poner. Un exporter. No. Porque tiene que dar click. No. Pero. Un exporter en el autoclicker. Para que exporte las cacas. No. Es lo mismo. Es lo mismo que tengo hecho. Vaya tontería. Simplemente. Pues lo que va lento. Es el propio clicker. Pero vamos. Que solución. Solución sencilla. Pero ya digo. Lo único malo de esto. Es que nos quedamos sin hueco. Vamos a poner el click en el 4. Vale. Y ahora veis que va mucho más rápido. Ahí está. Está a tope. El problema es ese. Que ahora nosotros no podemos pasar aquí. Tendríamos que recoger las cosas desde aquí. De hecho voy a ponerle spawn point aquí arriba. ¿Veis? Y desde aquí recogeremos las cosas cuando estén hechas. Tenemos que hacer parkour en estas salas. ¿Cuánto tiene ya? Está a puntito, chicos. 64.000. Ahí está. Por favor, dime que funciona. Uh. Qué rápido va, ¿no? Párate. Otra cosita que no he mirado. La energía que necesita para hacer esto. 16F por tick. De hecho tiene un montón. Pues entonces hemos hecho algo mal. Sí, eran 4.000. Pero... Ah, es verdad. Entonces hemos hecho algo mal 100%. ¿Qué puede ser lo que hayamos hecho mal? Es que, atentos al problema que tenemos, chicos. Si yo esta máquina la traigo hacia aquí. Hacia atrás. Para poder acceder. Al controlador. Si le doy la vuelta. Tendría aquí atrás en la esquina. Pegado a la pared. El cacharro para acceder. Vale. Y tendría que llevar la caca hasta aquí atrás. Entonces creo que no es posible. Pero es que así no puedo revisar si la máquina está bien. Porque es que el controlador está detrás de todos estos bloques. ¿Qué puede ser lo que hayamos hecho mal? Voy a revisar rápidamente el blueprint. Tenemos los cables. Tenemos la tolva. Vamos a romperlo, chicos. Vamos a romperlo y... Y vamos a probar otra manera de construirlo. Porque otra cosa no se me ocurre. Ya está. Hay que romperlo todo. Y buscar otra manera de hacerlo. El cristal. Por favor, dime que me lo da. Ay, mi madre. Creo que en ese lado no tengo, ¿no? Y con shift no se puede coger. Nada. ¿Y con cajas? ¿Con dust? No estaban inventadas todavía. De locos. Sí, el concierto de Dukis fue una locura. Y al tener entrada en las gradas, acabé en segunda fila del escenario. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Que ni me avisaste. ¿No pusiste dos inputs de líquido? No. Está un... Un fluid input. Y un tiny item input. Que en principio es así. Ya está. No pasa nada, chicos. Vamos a cambiar todo como lo tenemos hecho y... Y ya. Ahora quitamos el resto. Es que mi cabeza no da para estudiar, trabajar y viajar. Leche, pero cuando ibas a hacer el viaje... El viaje con Duki. Oye. Que yo le dije a Xerox si quería venir conmigo, ¿sabes? Que el tío estaba allí ni se había acordado de mí. Yo porque lo vi en TikTok. Dijo, concierto. Mañana voy al concierto de Duki. Y yo en plan, mañana era. Pero yo me creía que era dentro de mucho más. Tipo a finales de junio o así. Vale. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vamos a empezar. Y voy a quitar también esta esquina. La idea sería la siguiente. Poner el controlador aquí. No, el controlador aquí no podría estar. Pero sí podría estar aquí, ¿no? Sí. La que vamos a liar. Atentos que la vamos a liar, pero bien, ¿eh? Esto hay que romperlo y esto hay que romperlo. Se viene liada. Tocha, 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 tocha. Para intentar cuadrar esto medianamente bien. Lo que tengo que tener cuidado es con... No, espérate. Vamos a poner el spawn point aquí, para no liarla. Y vamos allá. En teoría. Energía. No me acuerdo. El ítem por aquí. El fluido por aquí. Que, de hecho, he perdido 64 cacas, ¿eh? Cuidadito con eso. De hecho, ¿por qué motivo está esto vacío? Es que es un problema, tío. Es que el hecho de que el autoclicker no esté priorizándose... Vamos a poner que saque de uno en uno, a lo mejor, y que lo haga en round robin. A ver si así consigo que entren aquí. Estuvo un icnicol, bizarrar y mucho más. Fue una pasada. Eso, eso. Tú chulea. Tú chulea. Gordito. La próxima te acuerdas de mí. Para la velada, para todo. Tú lo que saques entradas, oye, serio, voy a sacar entradas para tal. Y me voy contigo. A ver. Importante. Vale. El... El rojo. El rojo va por aquí. Y el de energía por aquí. Bien. Entonces, primer paso. Llevar la energía hasta aquí. Luego, por aquí saldrán los ítems. Las cacas. Que esto... Esto es a lo que le temía yo. Aquí voy a necesitar ahora un ítem duck. Que meta en el críker. Que va a meter en un barril. Que le voy a tener que traer, atentos, el agua. Desde a tomar por saco. O sea, así. 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 Y hacia abajo. Vaya chapuza. Esto me encanta. Ahora, colocamos el servo por aquí. Con cacas. Ahí. Cacas. Y a continuación. Otra. Otro extractor de fluidos. Importantísimo, chicos. El filtro de nuevo. ¿Vale? Vamos a coger otro... Otro cubo. Y tenemos dos opciones. O lo llenamos de agua. O lo llenamos de caca. Depende de... Uy. Uy. Si lo ponemos de agua. Pues hay que ponerlo en blacklist. Si lo ponemos de caca. Pues lo ponemos en whitelist. ¿Vale? Y activamos. Y que se vaya ya llenando la máquina. Ahí está. Aunque aquí vamos a cambiar esto mejor, chicos. Vamos a poner el autoclicker justamente aquí. Y alargamos el cable un poquito. ¿A qué estoy llenando, tío? Para poder acceder al controlador. Que era el objetivo de todo esto que hemos hecho. Ahora. Siguiente paso. Hacer todo esto tal que así. Aquí arriba no me acuerdo que iba. Ah. Iba la tolva. Bien. Y por aquí los fluid pipes. Que los fluid pipes lo podemos dejar para lo último. Vamos a ver. Ahora. La parte negra iba justamente pegado a lo de las tolvas. Eso era lo que había hecho mal antes, creo. Creo que lo había hecho en el sentido equivocado. Era lo que estaba mal de cómo habíamos puesto todo antes. Creo, ¿eh? No estoy seguro de si lo había puesto bien o no. Vale. Ahora el cristal. El hardened glass que... ¡Oh! Tengo. De milagro. Pero bueno. Ahora que lo hemos puesto así. Si conseguimos hacerlo bien. Si conseguimos que funcione. Tipo. Que le entre todo. Pues podré ver desde aquí si está bien hecho o no. Missing input item. Vale. ¿Veis? Sí que falta un blueprint para que esto funcione, ¿no? O sea, si no le meto ese ítema ahí, ¿cómo funciona? No hace falta. Bueno, pues no hace falta. Están las conexiones no deseadas que se te buguea. Uy. Es verdad. No las había visto. Ahí. ¿Y aquí qué ha pasado? Esto no... De hecho... Ahí está. Missing input item. Vale. Ahora lo que le falta es el ítem. Madre del amor hermoso. La que hay que liar para moverse por aquí. Vale. Ya tiene el input item. Está guapísimo este modpad. El cómo hay que buscarse las maravillas. Y ahora sí está funcionando. Yo creo que era este bloque el que había puesto... El que había puesto mal. Y ahora para extraer las cosas tenemos que venir por aquí. ¿Dónde está la salida? No me acuerdo dónde está la salida. De hecho, hay que hacer hasta parkour para salir. No creo que no se puede, ¿verdad? No. Vamos a pillar uno de cobreston. Venga. Xerox, si viene bizarra para... A Ushuaya. Y puedo ya tiré para... De una. De una. Me apunto. Te pillo. No se lo... Pero si voy contigo, ¿eh? Yo para ir solo no voy. Yo voy para ir con vosotros. Para quien se apunte. Yo me apunto en todos los planes. Vamos a poner esto al 4. Que vaya pum, 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 pum. Dándole caña. ¿Vale? Y que se llene. El tema es que el... Item input... Ah, mira, aquí. Ya lo tenemos. Ostras, qué trabajito, tú. Qué trabajito. ¿Vale? Pues... Primer paso completado. Vamos a... A volver otra vez. Ya tenemos el Pup Injector funcionando, chicos. Vamos a volver otra vez. Y vamos a meter todas estas cacas. ¿Vale? Todas las que hemos hecho. Por ahí. Bien. Tenemos 318. Esto se va a llenar. ¿Vale? Eso es lo primero que va a hacer. Aquí tenemos otras 64. Yo creo que la máquina como tal, pues, está funcionando. ¿Vale? Probaré otro día quedarme a FK porque es que no sé por qué no ha seguido generando cacas cuando yo no he estado online. A unas malas, pues, igual es porque se buguea el agua o a saber como la granja de madera y habría que quedarse a FK. Vale, pero vamos, que tampoco considero que sea ningún problema. Quiero ver los módulos de energía. Vamos a meterlos por aquí. Todos los que se puedan. 64 tiene. Process Power, pero es que sigue... O sea... Tiene 240 DRF Consume. Con 32 tiene 240. Con 16 tiene 240. Entonces, no lo entiendo. Ahora tiene 4000 y 1300. Tiene ahora de consumo. 980. Habría que mantenerlo en 240, diría yo. Que van a ser 32, seguramente. No. ¿30? No. ¿Qué pasa, tío? 320. O sea, antes no tenía más. Pues, no sé cómo funcionan las mejoras estas. Mira, le quito 32 mejoras, chicos. Y nos mantenemos en 320. No lo sé. Vamos a poner 16 y probaremos. A ver si aguanta. Otra cosa no puedo decir. Vamos a... Yo que sé, a pedir otro stack de cuarzo. Venga, a ver si... No tengo un cuarzo. Claro. No tengo un cuarzo porque el cuarzo se hace con picos de estilo. Claro. Y el estilo aún no lo tengo automático. Buah. Eso sería un problemilla, ¿eh? Pues ya miraré cuántas abuelas necesito para todo. No, hombre, Pepillo. Cada uno se paga su entrada. Tú te pagas la tuya. Tú nos avisas, Pepillo. Lo único que nosotros queremos es que nos avises para estar atento. Vale. Y nos compramos allí. Miramos una Airbnb donde podamos dormir, pues, todos. Obviamente tú en tu casa. Pero si va a Player, si va a Ollant, pues, nos pillamos un Airbnb donde sea. Y echamos allí el día. De locos. La verdad. Sería guapísimo. Vamos a... A la sala del Glitcher Small Machine, chicos. ¡Pum! Ah, claro. Claro, claro. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Lo he leído, lo he leído, Pepillo. Vamos allá. Por fin. Después de 14... ¿Qué ha pasado? ¿What? Time left. Que estoy en supervivencia. No puedo romper nada. No puedo romper madera. ¿Cómo consigo palos? Si no, las ramas no daban... No. De hecho, me estoy haciendo daño. ¿Puedo romper el suelo? No. Estoy rayadísimo ahora mismo. A Branch. Un Branch. ¿Qué es un Branch? Tengo que completar todas las misiones en tiempo récord. A Branch. ¿Qué es un Branch, tío? Un Branch. Ni idea. Ni idea, eh. Una rama. He perdido toda la experiencia. Ostras. Team Island. Creo que no me va a hacer falta la experiencia igualmente, pero... Qué raro, ¿no? Vale, chicos. Tiene su lógica. O sea, con un palo, ¿no? Vale. Claro, esto es lo que necesito detectar. Misión completada. Vale, ahora el Flint. Vale, ahora hay que buscar Grava. ¿Dónde voy yo ahora? Por Grava. No, no se puede romper. Ostras, qué guapo, ¿no? Claro, es un glitch. Realmente no deberías de estar fuera, pero así es como va a acabar con par claustrofobia. O sea, si no puedo. Habrá que darle a la piedra, a lo mejor. Estoy cubriendo un bocate a fl... Qué hambre, player. No me digas esas cosas, hombre. Que me entra hambre. Dig Gravel for Flint. Sí, sí, sí. Pone que esto es para picar Grava. En busca de Flint. Pero me voy a morir. Ahí. Era el click derecho. Era el click derecho, chicos. Vale, ahora que tenemos Flint. Con Flint y un palo. Voy a morir, pero bueno. Hacemos... Un cerdo acaba... ¡Oh, y una aldea! Un cerdo acaba de hacer un sonido de un elefante. A ver, me voy haciendo la idea de que todo lo que consiga aquí no lo voy a... No lo voy a recuperar, ¿sabes? Ahí está. Así y así tenemos... Un cutting tool. Bien. Siguiente misión completada. Ahora. Fever's Diet. Esto seguro que hay que romper césped con ello. Qué guapo, no todo esto. Y es que es un modpack chulo. Hay cosas, pues... Que es el objetivo. Que da un poco de claustrofobia. Ah, mira. Ya lo tenemos aquí. No me he dado cuenta que ya lo había completado. No me lo detecta. Ahí está. Spoolcook. Necesito cuatro y un palo. ¡Ostras! ¡Ostras! Mal, ¿eh? Pero mal, 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 mal. O sea, la cantidad de palos que yo necesito. Mata cerdos, ¿no? Si los cerdos me dan igual. Lo que necesito es una burrada de palos. Pero una burrada. Y más flint. Sí, sí, sí. Ocho. Vale, tenemos nueve. Ahora hay que buscar flint. No me fío de ir a la aldea y que no haya... ¿Aquello es grava? Me la voy a jugar a que aquello es grava, chicos. De hecho, no. Es andesita. Es menos mal. Media vuelta. Matar un cerdo para correr un poco más. Sí, podría estar interesante. Ay, ay, ay. Si voy a la aldea, chicos, puede ser que los cofres estén vacíos. Nos quedan cinco minutos. Bueno. No, nos queda más. O sea, lo que me preocupa no es la vida, sino el tiempo. Me da mucha rabia que no pueda... No pueda picar la grava. Mira esto como me caiga y me mate. Sí que sería chistoso. Uno. Tres. Y cuatro. Vale. Cuatro cuchillos. Vamos a ir igualmente de uno en uno. Necesito cuatro telas. Ya tenemos cuatro. Vale, antes es que lo había hecho mal. Pero ¿y la mesa de crafteo? ¿Es verdad? Ah, vale. Solo hacía falta tres, chicos. No había visto el crafteo de abajo. Lo tenemos. Primitive Axe. Siguiente hacha. Con Flint lo tenemos también todo. ¿Pero qué está pasando que estoy jugando? ¿Se echa ahora de repente o...? ¿O cómo va la cosa? ¡Qué guapo! Axe. No la tengo aquí para ver el crafteo. Voy a revisarlo de nuevo. De hecho, me lo voy a poner aquí. Flint. Es al revés. Así, así y así. Only right click me. Vale. Y ahora, madera. ¿Qué está pasando? ¡Oh, qué guapo, ¿no? Es muy raro esto. Tres. Y cuatro. ¡Hola, puchichi! Mi resumen. Pues no sé cuándo te has ido. Que te lo hagan en el chat. Vale. Mirense a crafteo. ¿Cuánto nos queda? 3,77. Estamos en compa claustrofobia, ¿eh? Ante dudas. Y ahora podemos hacer el pico mejorado. Leyes 2 dice. Ya empezaste septete parte 2. Prefería coblemon 2XD. Septete. Más chistoso de su casa, el tío. Ah, no. Es que es aleatorio. Uf. Es aleatorio. Antes uno me dio cuatro. Pero aquí me acabo de fundir. Ostras. Vale. Bueno. Lo bueno es que con la madera puedo hacer palos. De hecho, acabo de encontrar la grava aquí al lado, ¿eh? Vale. ¿Veis? Con esto, chicos, hacemos palos. Qué cosa más rara, tío. De hecho, la grava se gasta también. Vale. 3. ¡Anda! Lo tenía en el inventario. Bueno, igualmente. No. Creo que ya puedo hacerlo, ¿no? Porque para el pico lo que necesito son dos. Sí. Ya puedo hacerlo. Vale. 3 de flint. Dos palos. Vale. Nos quedan ahora sí oficialmente cinco minutos. Cobblestone. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Cinco minutos. Vale. Es un pequeño aviso. Cobblestone. Aquí no hay cobblestone, ¿verdad? Tío, ¿por qué me han puesto así? ¿Se ha puesto el pico? Pero qué graciosos, ¿no? O sea, pasan cinco minutos y te ponen así. Ya me dices tú cómo encuentro yo la cobblestone. La piedra. Recuerdo que la montaña esta tenía piedra por algún lado. Vale. Me vale también. ¿Cuánto necesito? 3 de cobblestone. Vale. Pues aquí me da a mí que no va a poder ser porque no. Ahora. Porque no tengo acceso a ello. Esta pedazo de montaña tenía una zona llena de piedra. Tengo que correr. De hecho me tenía que haber traído la mesa de craft. No, no puedo romperla. Es verdad. Aquí, 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 aquí. Vale. Spameamos. Necesito 12 de estas piedrecitas. Tenemos 4 ahora mismo. Bien, bien, bien. Esta me ha dado un montón. ¿Cuánto? 7. 8, 9, 10. Vale. Nos falta uno. Vaya, hombre. Objetivo de todo esto. Completar todas las misiones. Esto es un glitched machine. Son como minijuegos, por llamarlo de alguna manera. Lo tenemos. Ahora ya podemos hacer el pico de piedra. Me voy a hacer otra mesa de crafteo aquí. Ay, mira, los elefantes invisibles. 200 segundos, chicos. Y pico de piedra. Rápido. Vale. Y ahora que tenemos el pico de piedra. Desbloqueamelo ya. Es que va a su ritmo. ¿Qué dices? Vale. Y estas son las misiones. O sea, este es el objetivo. Conseguir redstone. Clic derecho. Sí, clic derecho. ¿A dónde? Vale. En un ore. No. Me tengo que hacer un survival en 162 segundos sin encontrar redstone, hierro y oro. Están enfermos de la cabeza. O sea, ¿cómo esperan que puedas encontrar tu eso en 200 segundos? Que es lo que se tarda en conseguir el pico. O sea. Right, clic, gol, ore. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. O sea, hay que encontrar un... Una mena de oro. Que sí, que sí. Sí, sí. Lo que tú... Lo que tú digas. Lo que tú digas. Iron ore. Pero si no puedo ni picar. Igual es que están visibles en algún lado. Estoy muerto. Estoy muerto. Claro, está pasando el tiempo. La dimensión... Estoy muerto ya. 6 segundos de levitación. No hay agua cerca. El punto más alto es el cactus, pero nada. Mi pregunta es, ¿el cuerpo permanecerá ahí? Vaya fumada se han metido, eh. No, no se puede hacer un pa' bajo porque no se puede picar todo. Vaya fumada se han metido. Por los loles, voy a buscar si mi mesa de craft... Mi mesa de crafteo está. O sea, que las cosas no se pierden. Podemos volver todas las veces que queramos. ¿Dónde está el cactus? ¿Dónde muerto? Bueno, igual el cuerpo sí que desaparece, eh. Ah, no. Está allí, está allí. Entonces sí es viable. Pero ya os digo. Lo que no sé es cómo voy a hacer... Si no puedo picar. Voy a ir al pueblo por si acaso tuviese algún lingote de hierro. Eso es una de las misiones ya completadas. Pero lo otro no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Que tienes que dar clic derecho. Que sí, que tienes que dar clic derecho en una vena de oro, en una vena de redstone y en una vena de hierro. Advertro. Por aquí nada. Por favor, no me hayáis quitado el cofre. Por favor, no me hayáis quitado el cofre. Venga, hombre. Me tocan 20.000 cosas raras que no me sirven para nada. No, es que no se puede. No puedes picar para abajo. Un templo, un desierto. Un templo del desierto. Problema, que no vamos a poder salir si me tiro para abajo a coger las cosas. Entonces no renta. Una cueva, chicos. Va a ser la única manera. Encontrar un para abajo. Y seguir recto. El problema es cuando muramos. Que de hecho ni siquiera vamos a ver nada. Venga ya, hombre. Que encima no es seguro, ¿no? Vale, tenemos hierro. Pero, ¿y la cobblestone? No puede ser. No me digas que tengo que farmear la cobblestone así. Tengo que farmear 8. Para cocinar el hierro. Madre mía, chaval. Qué cosa más rara de turbia y asquerosa, ¿eh? Al principio era divertido. Pero como que se han pasado un pelín. Y además solo funciona con ese pico. ¿Y qué son las misiones antes de nada? Para ver si sigo o no sigo. Porque si no... Tíralo en la lava, me dicen. Vale. O sea, no hace falta como tal hacer un horno. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo leches encuentro yo eso, tío? ¿Cómo encuentro yo ahora redstone? Tengo que bajar muchísimo. Mira. Voy a comer. Redstone y oro. Buah. Y mobs. Claro, era de esperar. Vamos a curarnos enteros antes de pelear. Ya sé que no veis nada, chicos. Pero es que no se pueden hacer antorchas, ¿vale? Disculpadme. Ahí, ahí, ahí. Aprovechamos, aprovechamos. Ahí explota, explota. No. De locos. Buen servicio. Diamantes. No puede ser. Que encuentre diamantes y no encuentre oro. Bueno, tenemos la redstone también. Igual no. Igual no por dos. Uf, se me llega a caer esto también y me rayo. ¿Vale? Detéctamela, por favor. Primera misión completada. Me da un Tiny Compact Machine. ¿Me estás diciendo que todo esto para conseguir un Tiny Compact Machine? Ah, tú me estás chuteando. De hecho, hace falta obsidiana. Para poder crear esta sala. Bueno, ya que estamos... Bueno, párate. Porque en principio... Aunque solo me falte el oro. ¡Ay! Tenemos otro. Segunda completa. Falta el oro, chicos. No veo nada. Estoy quedando ce gato perdido. ¿Se podrá dar clic derecho o algo en el carbón? No, se puede picar. Ah, pero no tengo madera ahora encima. Pues sí que se podía hacer antorchas. Pero, ¿y cómo? Claro, ¿y cómo hago yo bloques para salir ahora de aquí? Estoy muerto. Estoy muerto. No puedo salir de aquí. Estoy haciendo parkour como puedo, pero no... No. ¿Cómo no esté el oro aquí? Chicos, hemos perdido. Estoy quedando ce gato, ¿eh? Estoy por apagar los focos para ver algo. No. Estamos muy altos para el oro. Altura 48. De aquí es de donde vengo. Vale. He visto por aquí antes un hueco donde puedo intentar meterme. El único problema es que luego no pueda salir de él. Pero bueno, otra no me queda. Bueno, hay otras cosas. Claro, esto sí que puedo picarlo. Es verdad. Es más difícil que el final de ese este. Si no fuera bromas. Más complicado que el jefe es. Esto no lo voy a poder picar. No. No. Lo podría picar si llego a poder hacer el otro pico. Pero no puedo hacer el otro pico ahora mismo. Así que por ahí no podemos ir. Pero es muy raro, tío. O sea... Es que no especifican nada. Te podrían al menos haber hecho un caminito, ¿sabes? O haberse estudiado. Tipo, marcártelo como una torcha. No, como diciendo... Sigue por aquí. Sabes que te vas a encontrar todo lo que te vamos a ir pidiendo. Como el primero que vimos. Pues pensad que ahora con suerte encontramos el oro. Y ahora tenemos que volver a la lava. No hay oro. Y ahora subir con el agua. Cinco minutos. ¿Y esto? ¿Qué es plata? Nada. Ya me han puesto lo de cegarme. Me pierdo unos días por jugar Warframe y encuentro esta locura. Cosas de compact claustrofobia. No preguntes tampoco mucho. No tiene mucho sentido, la verdad. Pero es que, tío. Si al menos me dejas en picar, ¿sabes? O un survival normal. Pues mira, pues vengo. Me hago mi piquito de hierro. Me pongo a picar y encuentro oro. Pero es que no puedo ir a romper bloques. Puedo romper los bloques que les dé la gana a ellos. Yo no veo nada. No sé por dónde tirar para encontrar el oro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar salir. Morimos y reaparecemos, ¿vale? Reaparecemos y tiramos por otra cueva. Un cubo y agua. Sí, se podría hacer. O un cubo y lava, ¿sabes? Pero... ¿Para qué? ¡Oh! No, voy a decir lava ahí en... ¿Me meto por aquí? ¿Cuánto me quedan? En 240. No, vamos... Vamos a morir, chicos. Vamos a morir y nos ponemos cerca del spawn point para coger las cosas. Los cofres del immersive. Me imagino que dices la casa esta, ¿no? Los hornos también, es verdad. Teníamos hornos aquí. Esos travesuras, ¿eh? Uy. Acabo de subir la sensibilidad a cuenca. Venga, mira el hierro, tío. Bueno, pues eso lo pudieseis haber ahorrado. De hecho, acabo de completar una misión. ¡Ja, ja! De perlas. Una misión de la campaña principal. Y esto me permite romper madera. Vale. Este hacha... Este hacha es muy buena, ¿eh? Luego por aquí no hay más cosas. De hecho, si encontrase un pico de steel... O lo craftease... ¡Ja, ja! Xerox el travieso. Creo que con otro pico sí que puedo romper todo. Habíais dicho que había zanahorias aquí antes. Las mango todas. Dieciocho. Ahí hay más. Pues ya está. En cuanto reaparezcamos, chicos, con el pico que nos vamos a hacer, lo tenemos. De hecho, me voy a mangar el horno para no tener que buscar la lava. Y ya lo tenemos. Aunque... Atentos. Atentos, chicos. Que vais a flipar. Vamos a hacernos un cubo y me voy a llevar la lava encima. Y esto también. Tenemos cubo. Me estoy haciendo un survival, literalmente. ¡No! Vale, menos mal que me ha pillado aquí. Porque si no hubiese sido esto, lo que me hubiese matado de vuelta. Ahí va. Esto para mí. Y la mesa de crafteo, ya que puedo, también me la voy a llevar. El pico de steel, es verdad. No me lo voy a poder hacer con estos palos. Vale. El pico de steel va a tener que esperar a que volvamos. Un minuto y medio. Vamos a donde reaparecemos. Directamente. Iba a ser reaparecer, coger mi cuerpo, coger el pico de steel. O no, el pico de dark steel. Que esto haya más tocho. Y hacemos un pabajo. Hasta encontrar una cueva. Encontrar oro con el pico de piedra. Quemarlo en la lava. ¡Pum! Las tres misiones completadas. Que ahora mismo, pues no me va a servir de mucho lo que me están dando. Pero bueno, pues si alguien... No se puede picar la madera con este hacha tampoco. No me lo esperaba. Bueno. Es lo que hay. Yo creo que nos da tiempo igualmente. Queda un minuto. No, no. Dejarlo en la aldea no. Porque luego hay que volver. Ya no voy a volver a la aldea para nada. Claro que antes de nada. No se puede romper tampoco. Seguimos sin poder hacer un pabajo con estas herramientas. Qué pena. Bueno, pero al menos vamos a tener más tiempo para buscar ahora. Desbaratar la aldea. Los planks era lo único que podíamos pillar, la verdad. Pero ahí está, chicos. Hemos completado pues dos misiones. Que uno me da un Tiny Machine y otro me da otro Tiny Machine. El de arriba me va a dar otro Tiny Machine, seguramente. Go home. Esto es para volver. Vale, pero bueno. Ya está. Porque vieseis cómo era, no tengo problema tampoco, sabéis. Hemos hecho el Pup Injector. Nos hemos metido aquí. Y yo creo que por este episodio estaría bien. Y nos daría tiempo a ir a por el otro directamente. Mi cadáver. No me acuerdo. Me lo he puesto. Por aquí enfrente. Debería estar. Vale, y ahora simplemente pues tirar recto. Ya que no podemos picar. Me creía que con el pico, con estos picos especiales sí que iba a poder picar. Pero parece que no. Tocar a hacerlo. Llévate oro. Si es que no te dejan coger nada, bebillo. O sea, se te vacían el inventario entero. Antes de venir aquí. No, no, no se puede. Vale, pues nada. Corriéndonos vamos a buscar otra cueva. Y ya. No, no hay más. No hay más, no hay más. Buscar una cueva donde haya oro. Y con eso ya lo tendríamos. Una aldea profunda tiene que ser, además. Porque es que el oro no se encuentra superficialmente. A ver si tenemos suerte y encontramos una que nos lleve, pum, directamente. A una que es de las que son así. Para abajo, para abajo, para abajo del todo. Mira, ahí estoy viendo una. No sé cómo de profundo será. Y ahora que lo pienso. ¿Qué pasa si completo esto en el mundo del compact? No me lo detectará, ¿no? O sea, si cojo un lingote de oro, ¿qué pasará? Nada. Tremenda cueva. A ver si la de enfrente tenemos más suerte. ¿Te has pasado compact claustrofobia? No, no, no. Esto es compact claustrofobia, chicos. Pero es un glitch de la simulación. No puedo, tío. Es que no se puede. Necesitaría el pico especial para poder hacerlo. Qué rabia me está dando, eh. Os lo digo en serio. No poder picar nada. Prefiero estar en claustrofobia no poder picar nada, hombre. La verdad que su lógica tiene. Asco me está dando. A ver, nos podemos ir. Yo ya he enseñado cómo es esto. Ya solo queda explorar y buscar oro. Quien lo quiera completar porque lo haya hecho un pelín antes... Pues que le dé caña. A nosotros creo que... Lo personal ya no nos sirve para nada. Venga, a ver si hay suerte. Y esta cueva nos lleva hacia abajo. Venga, venga. Un pa' abajo. Encuentra ahora un pa' abajo, Xerox. Tío, qué cueva más rara, macho. Nada. De hecho, aquí abajo hay mobs porque los estoy escuchando. Es que no puedo picar ni la maldita andesita. Nada. No hay nada. De hecho, por aquí es por donde hemos venido. Igual no se pierde nada. Comprobar, si puedes hacerle el bug del oro. Buah. Estaría increíble, la verdad. Por aquí es que creo que es por donde he venido. De hecho, sí. De hecho, acabamos de salir. Vale, pues nada, chicos. Nos volvemos. Nos volvemos. Y atentos, eh. Se funde el oro, pero no se completa. O sea, está configurado para que solo se complete si estás en esa dimensión. Bueno, pues no pasa nada. Así es que nos estaremos perdiendo literalmente una cosa más. Ya está. ¡Ah, no! Si no lo completamos, no desbloqueamos la siguiente máquina rota, creo, eh. ¡Ay, qué rabia! Hay que hacerlo, chicos. Hay que hacerlo. No puede ser. Lo peor, ¿sabéis qué es? Calaver vuelto usando el comando. Hemos perdido todo. Porque no se ha quedado el cadáver. ¿Alguna manera de encontrar oro en la 1-12-2, chicos? En la superficie. Porque las aldeas no tienen. No está la Nether Update, ¿no? Por lo que no se puede encontrar en los portales del Nether. Maneras de encontrar oro. Hay otra aldea. Mira, la única que se me ocurre es que el Inmersive pueda tener en los cofres. Y que en esta aldea haya otra cosa del Inmersive. Si no, me va a tocar pasar de las máquinas glitcheadas, eh. Pero no solo de esta, sino de todas. Porque si no completamos esta... El resto no las voy a poder hacer. Y creo que estas máquinas bugueadas son un añadido muy curioso al modpack, la verdad. Al compact claustrofobia. ¿Algún aldeano? Que quizás no. Bueno, mira. ¿Dentro de lo que cabe con este pico podemos picar piedra? No. Es que, claro. Lo único malo es que para picar la piedra necesitas el pico pocho. ¿Sabéis? Entonces es que es una liada, macho. Es una liada que no te deje ni picar la cobblestone. Es que qué coraje me está dando. Y sin el pico de cobblestone, pues no puedes hacer nada. Nueve de oro por un underpearl. Si te encuentras un bioma mesa, aprovechando que estabas en algún desierto... ¿Qué hay en ese bioma de mesa? Muchas gracias por el follow. Doninicito. Nada, chicos. Vamos a... No, claro. Ahora hay que volver al desierto normal. Si sigo por aquí no voy a poder conseguir palos tampoco. Media vuelta. Oro. Es el mejor bioma para el oro. Pero sí que igualmente no tenemos ni los picos, chicos, para hacerlo. O sea, tendríamos que volver a hacer todo otra vez. Qué rabia, ¿no? Qué coraje. Bueno, pues ya está. Pues chicos, vamos a... Va a tocar volver a hacerlo. Vale. Vamos a volver al desierto. Volvemos a conseguir algunos palos. Es que el fallo, chicos, ha sido no morir. Antes de salir tenía que haber muerto. Hubiese sido lo correcto para mantener las cosas. Mira, aquí hay palitos de estos. Ahora hay que volver a hacer el pico de piedra. Hay que cambiar el flint. Hemos perdido incluso el cubo con lava. Pero bueno, cuando encontremos oro tendrá que haber lava cerca igualmente. ¿Sabes? ¿Cuándo queda directo? Queda todavía creo que una horita y media. O sea, tenemos de sobra. Tranquilos. Tenemos mucho tiempo. En templos. ¡Ojo! Es verdad. Es verdad. El tema es... Necesitamos un creeper. Necesitamos, chicos, un creeper. ¿Por qué diréis? Porque con un creeper podemos explotar... La... Los bloques que están arriba. La verdad es que estoy ahora mismo un poco desorientado. Creo que si voy para allá, llego al templo. Tanto queda. Sí es que he abaratado las metas. Player. En esta serie hacen falta ocho cofres menos para llegar a la meta final. Estaban los seis cofres iniciales. Que son para no perder vidas el día de hoy. ¿Vale? Luego está... Que de hecho yo creo recordar que quedaban dos. No sé qué ha pasado. Me he rayado mirar el directo de ayer. Me creía que hoy iba a quedar una. Pero como he regalado una vida... Bueno, lo que he estado diciendo. La primera meta de seis es para... Que no se pierda ningún cofre. Luego está la meta creo que de catorce. Que añade una hora. Y la meta de veinti y algo. Que añade la segunda hora. ¿Vale? Entonces hay cuatro horas solo. Y ya, si se completase esta meta había otra hora más. A ver. Puedo picarlo. No mueras. ¡Bien! Oro, por favor. Oro, por favor. Oro, por favor. Oro, por favor. Coraje. Quiero tanta porquería. Mira, la arena me la voy a llevar porque me va a venir bien. Pero eso no vale. Yo he comprado en septech. No, aquí. Entonces en menos... ¿Cómo? A ver. Esto es el que ha comprado los cofres. Y no quiere sumar horas. Yo no me quejo, player. Uy. Hay que salir de aquí. ¡Nada! No había oro. Y esto no tiene energía para usarlo. Hubiese sido un puntazo que lo tuviese. De hecho, no voy a poder salir de aquí. Siquiera, creo. La sandstone sí se puede romper, pero la arena no. Más sitios donde buscar oro. A ver. Lo bueno que ahora tenemos tenet... No he pillado la tenet. ¿Dónde tú eres, sherox? La tenet la queremos. Por si encontramos el oro, explotarlo y no necesitar el pico de piedra. Voy a explotar la piedra para hacer el pico de piedra. Creo que sería lo suyo. Me voy a matar. De altura, claro. Vale. Por favor, quiero que te dé tiempo a volver, ¿eh? No la palmes ahora. No la palmes ahora. Vale, quedan cinco minutos. De hecho, no puedo salir. Sí, puedo salir. Ahora. Volver. Voy a esperar a que se me acabe esto para no desorientarme. Creo que es por allí igualmente. Y vamos a volver. ¿Vale? A la zona donde aparecemos. Y voy a intentar dejar allí todo preparado. Y yo creo que en una vez más, volvemos. Uh, tormenta del desierto, además. Not enough power. Qué pena, tío. Si tuviésemos energía para cargar esta varita, iríamos haciéndonos TP. Venga, hombre. Me pillara una... Una tormenta del desierto. Allí es. Allí que voy, ¿eh? Del tirón. Mañana trabajo yo. Claro, es que es muy tarde. Yo si quieres player, lo dejamos por aquí. Pero no tengo problema. Si quieres te puedo pasar una hora para mañana. Sin problema. Acabamos este episodio y te paso una horita para mañana. Pero mañana no te puedo prometer que haya críeis, ¿eh? Que todavía me vienes mañana cabreado diciéndome... ¡Ay, había críeis, cero! No, hay críeis. No se sabe si hay críeis o no. No tenemos nada para madera. Vale, pues entonces, sin más. Me voy a matar aquí. Me voy a pegar al cactus. Y me mato. Y lo volvemos a intentar. Lo que sí que podría hacer ya es pillar piedra. Vale, vamos a gastar un pelín de TNT. Y vamos a ponerla por aquí. Vale. Tenemos muchos bloques. Y cero de piedra. Y cero de piedra. Esto... Párate. ¡No! Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, chicos. Ahí está. Vale, vale, vale. De hecho, me voy a llevar hasta Flint para poder poner antorchas. ¡Uy, carbón! Ahora sí, ya estamos listos. ¡Vámonos! A la zona de nuestra futura muerte. Aquí va a ser madera. Madera es la que solo he conseguido uno. Que esto me puede servir para... Es que claro, para pillar más madera lo que necesito es hacer el hacha esa pocha. Porque un hacha normal no me vale. Esta es el hacha que hay que hacer. Pero para eso necesito el cuchillo. Para el cuchillo necesito el Flint. Porque si yo peto un árbol entero, ¿qué pasa? Yo creo que todos aparecemos en el mismo mapa, ¿no? ¿Cuánta madera me ha dado? Dos troncos, vale. Tres, me vale. ¡Eh! Estoy muerto. Bueno, no pasa nada. Era lo que quería, al fin y al cabo. Solo espero que no desaparezcan los ítems del suelo. Bueno, igual me salvo, ¿eh? Si caigo encima del árbol y coloco un bloque, creo que me salvo. Ahora el problema... No, de aquí ya no me salvo. Ah, no sé. ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! Pues estamos ready. Cuatro troncos. Voy a tirar cositas que no me vayan a servir. Blueprint y todo tengo. Los libros. Y me voy a matar con este cactus mismo. ¡Vamos! Esta es la buena. Esta es la buena, chicos. Entramos. No, mi mapa era diferente. ¡Uf! Pues entonces, quien no lo tenga con TNT, le va a costar un pelín más. Si le pasa lo que a mí me pasa, lo que a mí me ha pasado de que me he salido sin generar tumba... Va a tener problemillas técnicos. De hecho, no voy a coger lo que no quiero. Ah, no puedo meter cosas en la tumba. Vale, pues nada. Voy a hacer una pequeña pausa. Esta espada es mejor que la de Steel. Tiramos... La carne de zombie me la voy a quedar. Esto no lo quiero. Las semillas tampoco. Níquel, aluminio tampoco. La tela... No sé. Me la voy a quedar por si acaso me sirviese. Y algún powder también. Para hacer más pólvora. Si falta. Y ahora a buscar de nuevo otra cueva donde encontrar oro. De hecho, me voy a hacer el pico de piedra que necesitamos. Pero para el pico de piedra necesito madera. Este es el pico con el que tenemos que extraer el oro. Aunque sinceramente... Me podría haber hecho un hacha. No, tampoco me hubiese servido. No, las herramientas de hierro tampoco sirven. No sirven ningún tipo de herramienta los bloques determinados. Ya, si muero aquí no sabría qué hacer porque me estoy retirando mucho. Nada, tío. Si es que no hay cuevas. Pero es que te deberían de dejar picar, ¿no? Esto puede ser una maravilla o mi suicidio. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta de que... Cada vez que uso una mesa de crafteo se queda ahí porque no la puedo romper. O si la puedo romper. Si la puedo romper. Mira que me está bonacha. Con esto puedo coger agua. Pero es que esta cueva no va a ser muy profunda, creo, ¿eh? F5 para ver más distancia. Esto es truco de tryhard, ¿eh? No, en esta cueva no me voy a meter yo. De hecho, voy a seguir por allí. Tenemos muy poquita comida también. Por favor, que quiero completar todos los glitches machines estos. Y me lo están haciendo imposible. Pillar arena. No se puede pillar la arena. O sea, habría que explotar la TNT. Para... En arena para pillar la arena. Vale, esta es la buena, chicos. Esta es la buena. Ya veréis. Por favor. No, va para arriba, tío. Es que no puede ser. De verdad. Da una alegría que aparezca uno de oro por ahí. Ahora es cuando veo a Darkon conectado. A ver si suena un plom. De picar un bloque de piedra. De hecho, me podría hacer un escudo. Para estos bichos. F3 para ver las coordenadas. Por si muero, ¿no? Puedo volver a por ellas. Ok. De hecho, no era por aquí tampoco. Pues me acabo de perder. Muy fuertemente, además. Y si duermo aquí... Y genero un punto de aparición. ¿Qué pasará? ¿Me cargaré el server? El modpack, más bien. El oro marca que lo más probable es en la altura 54. No. Eso serán las nuevas versiones de Minecraft. En las antiguas lo dudo, pero mucho, mucho, mucho. Vamos a probar por aquí. ¿Qué es esto? Esto es compas claustrofobia. Por mucho que cueste creerlo. Vamos a buscar otra. Todavía nos da tiempo, chicos. ¿Os quedan cinco minutitos? No me acostumbro a controlarlo así. Mira, otro pueblo. Este creo que es el que he venido antes, sí. O sea, aquí ya hemos estado antes. Ya, pero el tema... Por mucho que hayamos estado, cuevas no he encontrado. No parece muy claustrofóbico. Pues lo es. Es muy claustrofóbico porque no podemos romper. Bueno, los cinco minutos serán llegar a los 300 segundos. Vale. Entonces vamos más o menos bien de tiempo. Bueno, luego que hay otro que pone entre la 32 y la 80. Muchas gracias, pero... ¿Cómo? Es imposible. Cierto, pero mira una fuente viable. No mires cualquier página random. ¿Y para qué te dejan venir aquí? Es una sala glitcheada. Ahí en cada nivel de sala de compa machine hay una sala glitcheada. La primera era la que nos llevaba a la dimensión esta del parkour. ¿Vale? Y ahí pues hicimos cositas. Pues esta es la segunda, que no la hemos hecho hasta ahora con el inyector de caca. Y en esta, pues el objetivo es que tienes una... Estás en una realidad alterada. ¿Vale? De hecho, cuando se va acabando poco tiempo te van dando efectos. Y el objetivo es que encuentres, pues, esos tres minerales. No, todo islas. Que solo me hace falta... Me hace falta el oro. Me hace falta encontrar uno de oro para desbloquear la siguiente sala. Que la siguiente sala, pues, me imagino que será la amarilla. Una amarilla glitcheada. No sé cómo se glitcheara, pero la siguiente amarilla será como otro minijuego, otro minipuzle o algo así raro. Pero me parece muy original esto, sinceramente. Vale, lentitud y ceguera durante 20 segundos. Voy a seguir recto igualmente. Mira el tutorial de dónde sale, ¿no te imaginas? Con los cinco minutos que nos quedan ahora mismo. O sea, es que al haber tantos mods, el oro no aparece ya en los templos, tío. Porque de cuatro cofres ni uno de oro... Ya me están robando. Sería un puntazo que me cayese en una cueva, ¿no? No ha sucedido. Huguillo, ¿te sabes la altura del oro? Voy a hacer aquí una pequeña limpieza. Versión 1-12-2. Sí, un seguidor ha mirado y le han salido ocho alturas diferentes, ¿sabes? ¿Estás seguro de que hay una tercera sala glitcheada? Porque a mí solo me salieron esas dos... No me digas eso. Sí, claro. Están todas. Mira, esta es la tercera. Esta es la cuarta. Y esta... Y esta es la quinta. Y hay incluso una sexta glitcheada que será, me imagino, que el nivel final. Vale. Coordenadas por aquí, chicos. Y me vas apuntando, por fin. Apuntámelas entre la 11 y la 12. Si es que lo sabía. Pero es que, tío, el no poder picar me está poniendo una mala leche. No puedo irme directamente picando a esa... Vale. Apuntadlas, chicos, porfa. Menos 570... Bueno, no. Ahora cuando estemos a puntito de morir. Qué raro. En las misiones no se me desbloqueó ninguna más de la segunda. A ver si no va a ser fácil. Sí, porque entonces esta no existiría. Me explico porque no sirve para nada más. Igual no hay misión. No lo sé. Igualmente quiero completarlo para asegurarme, pero ahora que me lo estás diciendo me está extrañando un poco. Vale, estoy cerca del respawn, chicos. Vamos a morir aquí. He llegado sin querer, la verdad. ¿Para que os voy a engañar? Y aquí es donde reaparecemos cuando volvamos a intentarlo. Tenías que bajar por la rabín que viste, ¿no? Esa rabín no era muy profunda. Voy a morir aquí ahogado. Ahí está. Y ya está. Y volvemos a tirar para otro lado. A ver hasta dónde llegamos. Oz 11 y 12. ¿Cómo llevo yo la altura 11 y 12, chicos? Sin poder picar, tío. Está complicado de narices. A buscar la cura, a buscarla por el desierto. Y pasa si ves templo, lo miras. Si es que no hay. Si es que no hay oro en el templo a hacer draw. Venga. Vuelta. A intentar. ¿Dónde hemos muerto? En el agüita, aquí. Vamos allá. Vale. Empezamos. Espada. Ítems. Y creo que poquito más necesito. Bloques. ¿Para el desierto me habéis dicho que me vaya? Pues venga, pues para el desierto me voy. En F5, como habéis dicho también. Por si encontramos templos. Templo que hemos encontrado, templo que estaba lleno de porquería. De hecho es que no había ni un ítem del vanil. Entonces yo personalmente creo que... No va a haber oro. Pero bueno, ya está. Si igualmente tenemos que explorar, pues mejor en el desierto. Mira, aquí va a estar nuestro oro, chicos. Esto es otra rabín. Pero esta sí es mucho más profunda. Pero la liada es esa, tío. Que no baje más. Porque para salir de aquí nos vamos a tirar los 10 minutos. Los 10 minutos que tenemos... Los vamos a perder aquí. De hecho tenía que haber cogido el agua. Eso va para arriba. Por aquí no puedo ir. Porque no se puede picar. Bueno, este igual sí. No se puede picar. Se confía, chicos. Se confía. Estamos subiendo. Pero se confía porque ahora va a bajar. Porque todo lo que sube baja. Veréis, veréis. Mira, por aquí va a bajar. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Dónde está el esqueleto? Ahí, ahí. ¿Veis? Se viene el oro. Se viene el oro. Ya lo huelo. Altura 32. Vaya, hombre. Pues me da a mí que no, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo seguimos oliendo, chicos. Lo seguimos oliendo. Lo olimos. Y es que nada más que había que hacer un... Y es nifárselo bien. Lo tenemos. Ay, señor. Qué trabajito ha costado, eh. Qué trabaj... Casi me da un mini infarto. Sí. Sí. Ya está, chicos. Nos da una blanca. Es que... Manda narices. Compact Dimension. Vale, ahora hay que volver. Damos click aquí. Detectamos. Climeamos. Misión completada. Complétamela, que me estoy poniendo mala leche. Complétamela. Ay, no. Me la está completando. Igual tengo que volver a... Ahora sí, chicos. No, no. No, no. No. No, no. Detect. Claim. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me han dado una sala blanca. Una sala marrón. O sea, todo esto lo podemos hacer en cuestión de cinco minutos y hemos tardado una hora. Pero lo que me está extrañando... No se puede climear más. Es lo que me habéis dicho. Que no se... Que no se os desbloqueó ninguna sala más. Pero realmente hay más salas corruptas. Vale, vamos a probar una cosita. Vamos a probar una cosita antes de irnos, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Y vamos a coger un Compact Machine de los amarillos. Que en teoría esto se puede glitchear. Con 16 de caca. Y tiene que ser para esto, porque para otra cosa no sirve. Tiny Energy Input. Se mete por aquí atrás, ¿verdad? Sí. Ahí vas. Vale. Ahora mismo lo debería estar haciendo. ¿Por dónde salía esto? Que son muchas cosas, tío. Elite Input. Ah, por aquí. Vamos a ver qué tal. No, efectivamente, chicos. No hay más dimensiones. O sea, que no era necesario completar esto. De hecho, esto no sirve para absolutamente nada. Vale. Vale. Bueno, pues viene bien saberlo. Ya al menos ha perdido el Xerox una máquina. Para que no la tengáis que perder vosotros. Ok. Pues entonces sí. Ya nos podemos despedir de este episodio de Compact Claustrofobia. Y nos daría tiempo, creo que, a irnos a otro. Vale. Y en este próximo episodio, ahí es donde, chicos, vamos a poder, creo que, hacer la máquina gigante. Y si nos damos prisa, podríamos ir directamente a la Maximum. Simplemente va a requerir mucho farmeo y poner las máquinas a tope a funcionar. Así que nada, guabetones. Les pido por aquí de los de YouTube. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, como siempre, a todos los fundadores. Y espero que hayáis pasado muy bien. No olvidéis dejar un like y un comentario. Y nos vamos corriendo al episodio número 14. Un besazo, chicos. ¡Chao!